El sexto evento de la tarde, distancia corta a 1.100 metros, entrando Gass a su posición. Preparados para la salida. Toma un poco ahora a Ross Warrior. Listos. Estos los ejemplares y están en competencia. Los participantes, Royal Daddy arrancó con retraso. Lucha fuerte en los primeros metros. Gass, mana, fuera. Domina por el pescuezo. Kass ría adentro para el segundo lugar. A siete cuerpos, Ross Warrior. Corre en el tercero y a seis. La última posición para Royal Daddy. Daddy, Gass, mana, cuando entran a la curva con ventaja de cuerpo y medio. Carri para el segundo lugar a diez cuerpos. Ross Warrior en el tercero y hacia la cuarta y última posición. El ejemplar Royal Daddy. Se acercan al poste de los 400 metros finales y Gassman amplia ventaja a tres cuerpos y medio. Carri mantiene el segundo lugar a siete cuerpos. Ross Warrior corre en el tercero. Faltan doscientos cincuenta metros para la meta. Y Gassman continúa ampliando la ventaja a cuatro cuerpos de Carri que mantiene la segunda posición. Ross Warrior continúa en el tercero. Cincuenta metros para la meta. Gassman con el control. La zona roja y Gassman gana por cinco cuerpos y medio. Carri llega a segundo. Ross Warrior tercero. Cuarto y último. Y la alegría para Royal Daddy. Jason Hernández con su segundo triunfo de la tarde de Posita ganadora Gassman. El abonado del Doñaño Stable que cuando sea declarada oficial la carrera habrá obtenido su segundo triunfo de manera consecutiva. Uno ocho y un quinto. Marca este buen corredor. Que ha estado muy bien bajo los entrenamientos de Antonio Meriño Quilona. Ahí lo toma el Ponyboy. Cerca de la entrada de la recta lejana. Asiste a Jason Hernández para traerlo de regreso. Este caballo si era como el favorito. Primer favorito en ganar hoy. Y es. Y es.